No me malinterpreten, a ver, yo no digo que todo tiempo pasado fue mejor, pero como se extraña ver las publicidades en televisión, la de sprites de la hermana en tanga, o gritarle a un amigo por la calle, maritón de mierda, sin miedo a que te miren mal, o por ejemplo disfrutar de un FPS sin que las cinemáticas de Lord **** te rompan las bolas. Es más, yo me enteré de la historia de Doom gracias a Fede Lobo, pero tuve que ver ese video con subtítulos porque no le entendía nada a ese viejo sabroso. Y también entiendo chicos que por ejemplo en Cyberpunk 2077 te gastas a la lesbiana que está buena, pero a veces uno solo quiere ver como vuela de un tiro la cabeza de todo lo que se te cruce por el camino. Si a ustedes les pasa lo mismo, el primo Edu Camps les trae 7 boomers shooters para que descarguen esa adrenalina que perdieron cuando dejaron de ir al power jump o al aerobox porque les subió la cuota del gimnasio. Vamos a darle. Arrancamos esta lista como me gusta a mi, con un juega bien flappa. Y que más falopa que un boomershooter real, o sea si, un boomershooter de los de la época de nuestros abuelos. Complicado un abuelo nacido en los 90, pero quien dice. Fue el primer FPS basado en el universo de Star Wars antes de que Disney le echara caca en la cara, pero incluso antes de las tres primeras de Lucasfilm. Por lo que su historia, además de no tener ni un poquito de inclusión forzada o unas lesbianas que den a luz por la fuerza de la fuerza, cuenta una historia mucho más cercana a la trilogía original que todas las demás. Star Wars Dark Forces Remastered es eso chicos, el mismo juego del 95, pero remasterizado. Resoluciones más altas, modelados retrabajados, OST y sonidos reversionados, y mejoras de calidad de vida propias de los juegos actuales. Pero lo mejor de todo chicos, es que no se ha tocado nada de nada del juego original. Es más, incluso se ha sumado contenido nuevo y esperemos también que en un futuro sumen soporte para mods y contenido de la comunidad. Si ustedes pensaban que los boomershooters eran por defecto o single player, RoboQuest viene a decirles anda para allá bobo con un modo para dos jugadores local o online. Con una vueltita de tuerca roguelike, RoboQuest es un shooter de robots con habilidades en la que en mapas generados procedimentalmente encontraremos armas e ítems para sumarle centímetros de grosor a esa chota robótica. También habrán cartitas, que sería un roguelike sin cartitas con habilidades y powerups para esa run en particular. Al pasar de las etapas encontraremos latas de WD-40 que mejoran el campamento y desbloquean actualizaciones permanentes, lo que nos vuelve cada vez más armados para cada run y nos permite terminar el puto juego sin morir. Para ser sincero chicos, el Gunfire Reborn me gustó más porque se juega a 4. Pero a nivel movimiento, control y gameplay, el RoboQuest es más frenético, rápido y como en tu caso, que estás más solo que masa tras las elecciones, se disfruta mucho más. Imagínese un duke nuke donde podemos agarrar y patear toda la mierda del mapa, desmembrar a los enemigos de un escopetazo o comer pija una y otra y otra vez porque esto no es un Call of Duty. Esto es Celaco chicos, uno de los mejores boomershooters de Steam en la actualidad. Punto. Lo que hace zarpado a Celaco primero es su gameplay. Dispararle a los soldados y hacerlos cagar se siente muy muy bien usando la pistola, pasando por la escopeta o incluso con el lanzagranadas. Todo el control está muy zarpado también, dispararles, cagarlos a patadas o incluso cubrirnos y esquivarnos te va a dar una sensación de adrenalina propia de un boomershooter. Además, las armas son personalizables con varias mejoras, el entorno es destruible en varias partes y hay muchos objetos interactivos como trampas, puertas, ventanas y barriles explosivos para usarlos contra los pelotudos de los enemigos. Ahora, si bien todo es casi perfecto, como su historia, banda sonora o su mapeado interconectado a los Half-Life, Celaco es todavía un early access. Celaco se lanzó en mayo de este año y según sus developers, recién va a salir de este formato de beta paga en 2026. Ergo chicos, entran en el link de la descripción y lo dejan en su lista de deseados. A la primera Steam Sale que salga rebajado le hacen más. Turbo Overkill me fue recomendado a modo de terapia de kinesiología recetada por mi traumatólogo después de ver el estado lamentable de mis dedos tras pasarme más de 2 horas por día en toda la semana corta de junio pajeando a una prima frígida. Como vio que tenía los dedos más duros que Carlos III, mi doctor de cabecera me dijo, Edu 10 minutos de hielo sin contacto directo y al menos 20 minutos por día de Turbo Overkill. Y el segundo día del tratamiento chicos, entendí porque era el experto. El movimiento frenético de Turbo Overkill me curó en 3 días mi horrible padecimiento, porque si hay algo que vas a hacer en este FPS Boomer Shooter es moverte y muy rápido, esquivándole chazos a los Doom Eternal y siempre haciendo respetar el poder pélvico centenario de nuestro Dash. Aparte esa música entre New Metal y Grunge y esas excepciones de plataformeo a puro salto, o ese sonido a tripa rota tras sacudir los enemigos, lo hacen una opción obligatoria para todos los que no pueden jugar al Doom Eternal porque ese Athlon no se los tira. Si este hijo de puta durara más de 4 horas, yo lo tendría que poner primero o segundo. 3Punk 2 es uno de esos FPS que no inventa la pólvora ni en pedo, y menos si jugaste Fiaro Crisis, pero para toda la mierda de shooters a las que nos acostumbraron en los últimos años sobresale y mucho. Lo que distingue a 3Punk 2 es su combate frenético, rápido y con muchas opciones en ambientes cerrados. Bueno, muchas muchas, no. En realidad son dos, un tiempo bala que nos va a permitir empotrar salvajemente a muchos enemigos de una pasada, y el segundo es una especie de camuflaje que desorienta al enemigo solo para tener la chance de morderle la nuca por detrás. Las dos nos permiten disfrutar en medio del quilombo del placer de hacerles saltar la salsa a fileto por los aires, o meterles una granada en la columna de Morgagny y así hacer volar a nuestros enemigos por los aires. Ahora, si tuviera que darle una negra a 3Punk 2, serían esos niveles de terror tan polongas o los de investigación y esa historia tan de mierda. Pero para mi son giladas contra su combate, sus gráficos y sobre todo el detalle y customización de sus armas y personaje. Pero ya les digo, Steam Verde o en alguna Steam Sale. Seguramente tus padres o tus abuelos piensen que la única razón de la música electrónica son las pastillas. Bueno, es cierto, pero también es cierto que sin esa música de drogadictos no existirían juegos como RoboBeat. RoboBeat chicos, es ese juego que tu cuerpo pide un martes a las 8 de la noche cuando llegas a tu casa después de fumarte todo el olor a croto de la línea E, estación medalla milagrosa o agitado porque te corrieron unos pungas cuando te bajaste del 338 Ramal 4. Llegas hecho pija a tu casa y la única forma de evitar es pensar en pegarte un colchazo, es ponerte los Red Dragon Zeus gastados con las almohadillas dando pena y reventar ese mouse y teclado al ritmo de la música. Eso es RoboBeat chicos, un FPS rítmico lleno de posibilidades y un abanico musical que pone a menstruar choclo al BPM y al Metal Hellsinger porque caguense de risa. En RoboBeat pueden subir su archivo MP3, editarlo en el juego y darle a una partida con su música favorita de fondo. El juego automáticamente te toma los BPM. Sí, ya sé chicos, este debería estar primero, pero está segundo porque lo que viene es. La primera posición de este top chicos es el sinónimo videojueguil de encontrar una pendeja que cuando estés por acabar te diga espera espera tíramela en la cara. Una lagrima corre por tu mejilla y por dentro sabes que es la indicada. Mullet Matjack es eso, acción frenética como peste de epiléptica donde controlando a una mezcla entre Matías Saleh y Pedro el Escamoso vamos a tener que rescatar a una influencer a Lobel Delfin en su mejor época. Antes de hacerse romper el orto de OnlyFans. La única forma de mantenernos con vida será, como en un stream de Koscu, autosubirnos el ego mediante likes y comentarios, cosa de darnos más tiempo para seguir avanzando. Es exactamente la misma propuesta que Post Void, pero más pulida y menos falopa. Sobre todo porque con 15 minutos adentro te vas a dar cuenta de que lo que estás viendo no es lo que pasa en realidad y te aviso se te va a calentar el Fernet porque no lo vas a tocar en las próximas dos horas. Si alguna vez pensaron que dejar el Paco era una tarea difícil, prueben Mullet Matjack, que es como el Paco pero en versión FPS de boomer shooter. Bueno loros, estos fueron los mejores 7 boomershooters de la actualidad. Si te gustaron bien y si no, chupame la pija. Los quiere mucho Edu Camps, perdonen por el estado de mi garganta y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.